No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata Y borracho no supe ni acudar Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abres la puerta No te importa si me oyes cantar O amanezco ya que en tu banqueta Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abres la puerta No te importa si me oyes cantar O amanezco ya que en tu banqueta O amanezco ya que en tu banqueta